Estáis haciendo cross-border. Yo no sé si la gente sabe eso viejo, es una locura. Sí, que lo acabas de lanzar. Entonces, no es menor. O sea, yo hoy día me meto a la página Rehuse y aún me sale un iPad, ¿no es cierto? Y ese iPad, tú lo estáis vendiendo conectado con un proveedor en Estados Unidos y ese iPad que yo me compro me llega a mi casa desde Estados Unidos en X día. Claro. Y lo que estamos haciendo, o sea, eso, obviamente con garantía de nosotros y todo, pero es muy interesante porque te podés conectar, o sea, una compañía que vende en Estados Unidos en un mercado mucho más grande. Sí, pero. Entonces, al final, y lo que nos dimos cuenta es que en Estados Unidos hay varias empresas que de cierta forma no venden a Latinoamérica porque no tienen todos los temas operacionales que se requieren, qué sé yo, para logística reversa o cosas de ese tipo. Y en este tipo de productos, como los márgenes son más acotados. No hay logística reversa, sencillamente. Claro, al final no les dan negocio. Sí, pues. Entonces, cuando uno llega y le dice, oye, venden Latinoamérica y yo me acuerdo de toda la operación, o sea, de toda la parte posterior, de toda la posventa, para ellos es muy interesante porque es una forma de crecer y entrar a un mercado gigantesco. Sin, claro, con un socio local, básicamente. Y para nosotros es una forma también de crecer, o sea, de una forma tremenda porque nos permite tener acceso a una cantidad de productos y categorías de productos que no teníamos, gigantesca también. Y con eso, obviamente, ir creciendo, como te decía, de la mano en la tecnología, que obviamente es mucho más valioso, escalable. Después, por ejemplo, uno puede abrir otro, cuando uno ya tenga su producto tecnológico más desarrollado, puede ir a otro país y abrir con un costo marginal muy bajo.